Con él, ¿cómo estás, Giancarlo? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, Chirri, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Aquí después de tratar de gestionar la tecnología que se me hace esquiva, como verás. Bueno, no te preocupes que logramos por lo menos hablar por teléfono y, bueno, de alguna manera estar contigo conectados para esta nueva etapa, ¿no? Qué interesante, porque fíjate que volvió el teatro, pero la mayoría de los venezolanos siempre, cuando se menciona el nombre de Giancarlo Simancas, lo ubican en la televisión venezolana, ¿no? Y, bueno, quiero saber si siempre esa llegada a la actuación fue a través de la televisión o comenzaste por el teatro. Es que es muy divertido, porque ahorita que estoy escribiendo un poquito, terrible decir la memoria, porque parece que me estuviera despidiendo de algo, pero escribiendo cosas del pasado, un libro que estoy haciendo, o sea, la etapa apenas, estoy llegando a la etapa donde estoy apenas entrando a la televisión y pasé por el teatro colegial, en primaria ya escribía obras, solamente para hacer teatro, el teatro Liceguita, el teatro universitario, y después me vine para Caracas y fue cuando empecé a trabajar la noche y en la noche hubo, era otro tipo de cosas, cantar, decir poema, buscar la manera de sobrevivir. Después fui al teatro cuando regresé de la noche y mucho tiempo después... Llegaste a la televisión. Bueno, en ese tiempo parecía mucho tiempo, mirándolo desde ahora era poco. Entré a la televisión, entré en el Canal 5, que actuaba y escribía al mismo tiempo. Después pasé del Canal 5 a través del teatro y ahí sí entré al Canal 8 y a hacer telenovelas, cosa que me dio mucho pánico porque no era mi hábitat, estaba nadando en aguas oscuras, en aguas inciertas. Pero, o sea, creo que yo pasé mucho tiempo antes de entrar a la televisión. La gente de la televisión la miraba con admiración. O sea, yo veía a los grandes actores del momento y ni siquiera me podía imaginar que yo podía participar en ese hecho. ¿Por qué dices... Fíjate, me daba pánico, ¿no? Porque sentías que no era tu escenario natural y si no era así, ¿por qué llegaste allí? ¿Por qué o cómo llegaste a la televisión? Es que es muy divertido. Todo te empujaba a la televisión. Cuando yo llegué a Caracas, que no quería hacer más teatro, daba por resentimientos tontos, qué sé yo, premios no ganados, participaciones. O sea, me sentía que no era valorado en el medio regional. Tenía una perspectiva de mi mundo demasiado... De mi pequeño mundo, demasiado grande. Y, bueno, cuando llegué a Caracas, pues me estaba haciendo eso, me dediqué a hacer otras cosas. Por ahí me puse a hacer vitrinismo, porque había estudiado en la Escuela de Arte Pura. Y entonces, bueno, sí, pintaba, tenía habilidades que no eran las que yo quería desarrollar, pero también las tenía porque las había estudiado. Y por ahí llegué a una escuela casi engañado por un compañero mío, un amigo de Caraqueño, Caraqueño que vivió en Maracaibo, que me llevó a la Escuela de Polo Antillano. Engañado, o sea, digo, vamos a ver a los muchachos en un apartamento. Cuando abrí el apartamento, la imagen que vi fue al maestro Polo Antillano, que salía de su escuela de vacaciones, además. Y yo me aterroricé y me dijo, mira, este es un actor muy talentoso y empecé a dar a contar embuste, por lo menos para mí eran embustes, o por lo menos exageraciones. El maestro me dijo, ven cuando quieras, empieza cuando quieras, no hay presión. Y yo realmente pasé como seis meses sin él, hasta que por fin me atrapó. Todas las noches pensaba en eso. Hasta que un día fui y empecé en la escuela. Y él me becó, creo que al menos. Me dijo, mira, si no tienes como qué pagar, no te preocupes, sigue viniendo. Y me dijo cosas muy... que yo no le creí, pero me da una ilusión, como que tú vas a ser el protagonista más importante de este país, bla, 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 bla. Y yo me miraba al espejo y veía mis granos todavía en la cara y el exceso de colágeno y la extrema delgadera. Y no me lo podía creer. Y no me lo creí. Por años no me lo creí. Entré a la televisión y todavía no me lo creía. Me lo decían cantidad de personas y yo no me lo creía. Creo que todavía a estas alturas amanezco a veces y hasta no me lo creo. Bueno, esto que me dice, la verdad que es una gran confesión, porque no es que solo estabas en la televisión venezolana, sino que, bueno, tú realmente te convertiste en el galán de las telenovelas. ¿Cómo has llevado...? Yo no sé si el tema de galán, para alguien que viene del mundo del teatro y que cree, digamos, en la actuación como profesión, como oficio, le sea o lleve este título con peso. Tú lo llevas con peso, el haber sido, y sigue siendo para muchos, déjame decirte, el gran galán de las telenovelas. Lo que pasa es que galán o primer actor o actor de reparto o segunda mitad, cuarta mitad, en fin, todas esas cosas que se ponen más para catalogar los premios o para los productores diferenciar su elenco. Un actor es un actor. Un actor simplemente galán es un actor que tiene galanura y que va a representar los personajes que los escritores enmarquen dentro de esas especificaciones. O sea, si vas a ser, ¿cómo se llama? Puente Ovejuna, harás frondoso si eres galán y si eres un primer actor, pues harás el comentador, o harás el padre de la muchacha, qué sé yo. Pero eso es una tontería, todos son actores. Sí, pero nunca te sentiste Tiene que tener una calidad para interpretar. Ya no importa el rango o el señalamiento que te haga de lo que tú, según la gente, eres. ¿Nunca te creíste o te sentiste un galán? Claro que no. Claro que no. Yo lo que quería ser un buen actor cuando, no sé, porque me divertía, porque me apasionaba, porque era casi una lujuria el juego escénico y era lo que más me gustaba hacer de las tantas cosas que hacía en el arte. Pintaba, hacía música, cantidad de cosas, pero esa lujuria apasionada realmente la tenía incluso en dos partes. Un poco cuando actuaba que era donde más lujuria sentía, porque además era muy fácil conectarme con la pasión de la actuación y cuando escribía las dos cosas me, claro, la actuación me llevó por caminos de éxito muy rápido y me separó de otras, de otras corrientes que me hubiera gustado explotar. Aliancarlo, cuando uno se convierte en protagonista el primer actor de distintas telenovelas, una tras otra, por cierto, que tuviste, uno se prepara y lo has dicho, te preparaste y te formaste para ser actor, pero eso viene también por añadidura con la fama y bueno, no sé si uno se prepara para ello. ¿Cómo manejaste a lo largo, cómo has manejado a lo largo de tu vida lo que acompaña este oficio de la actuación que es la fama? Es lo que te decía, yo creo que nunca me preparé porque nunca me lo creí. O sea, la fama siempre me fue como como un sueño, como un juego, como parte cosmética de lo que a mí me apasiona. que era estar en escena y compartir en escena una cantidad de pensamientos y por eso me peleé tanto contra la telenovela porque a veces no me dejaba expresar cosas que yo quería expresar con la actuación, pero no me pasaba a mí solamente, había un grupo de escritores y de actores preocupados por hacer de la escena venezolana televisiva un que se yo, un plato más importante donde le lleváramos a la gente un poco su propio retrato, un poco de su propia experiencia vital que somos un poco los actores y un poco los escritores. Mírense aquí, mírense en este retrato que somos nosotros, nosotros somos el retrato de ustedes y si solamente reiterábamos y reiterábamos las telenovelas que la tradición cubana nos había traído, pues teníamos muy poca oportunidad de reflejarnos a nosotros mismos y de ser un poco el espejo de la realidad que nos circundaba. Me dice Giancarlo, estoy conversando con Giancarlo Simancas, actor de televisión de teatro venezolano, que estás comenzando a escribir tus memorias, ¿no? Cuando uno escribe las memorias de uno, yo supongo que uno hace una revisión de lo que es su vida y yo le diría yo autocrítica, pero sí cuando uno revisa dice, bueno, esto quizás lo hice de esta manera, pude haberlo hecho de otra. ¿Cómo te has encontrado tú en esa escritura o en lo que va? Porque todavía falta, ¿no? Vamos por la televisión. Claro, no es... Sí, realmente yo pensé hacer un libro y yo diría no es mentira, tengo que hacer una especie de saga porque hay demasiadas cosas alrededor de mí, no solamente en mi aventura con mi realidad, sino la aventura de un país o la aventura mía a través de este país que transitaba por tiempos y épocas y perejimenismo y perejimenismo cuando era mí y de hermano correr como un pamolotoc y todo lo demás y después una naciente democracia llena de incertidumbres y de gente que la agredía y la atacaba. Bueno, todas esas cosas que me rodean y que me rodearon toda mi vida es un poco mi experiencia vital, no es simplemente que entre al Canal 8 o que entre al Canal 5 o que fui el protagonista de la novela del Canal 4, sino que alrededor de todo eso hay un hecho vital, un hecho convivencial con un país que es casi más importante que tu cuento, tu cuento simplemente para transitar por ese tiempo. Cuando hablamos de la fama y de la actuación, lo que viene digamos como una llave que a veces es indisoluble, lo que la gente no ve en pantalla, Giancarlo, de la vida de un actor, de lo que ha sido también tu vida personal, los momentos duros, los momentos de tristeza, ahora que estás escribiendo, bueno, ¿cuáles pondrías allí? Momentos que bueno, que han sido difíciles y que aún así has tenido que actuar. Mira, yo creo que el más trascendental me ha llegado gracias a Dios porque pienso que va a ser un momento muy doloroso. Por supuesto, cuando se muere mi esposa, yo a los cinco o seis días traté de levantarme e ir a grabar una novela que estábamos haciendo ¿cómo se llama? Barbarita, una novela de José Ignacio Cabruga. Y yo me levanté y fui al ceder de grabación y empecé a hacerlo o por lo menos a intentarlo y una hora o dos horas después de estar grabando me llamó Hernán Pérez y salió a su oficina y me dijo en tres días tienes pasaje para irte a Argentina y te vas a ir a descansar y después que descanses todo lo que vaya a descansar tenemos un proyecto allá para ir a Argentina a un tiempo ya vete 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 y nunca supe nunca supe como lo hice ese día solo sé que era terriblemente difícil y era terriblemente doloroso y y la vida pesaba toneladas y y bueno eso para decir tu ejemplo pero me ha pasado un montón de oportunidades que he tenido que levantarme sobre sobre las cenizas para ir a un estudio y me imagino que a ti y si yo no soy periodista eres tú que ha pasado mil oportunidades también que has tenido que levantarte ponerte tu audífono y tratar de conversar con gente cuando tienes ese interior mucho más grande que esa cosa cotidiana que tienes que hacer y que no puedes erudir y que es parte de tu responsabilidad con los demás y con los oyentes fíjate Giancarlo que esto más allá de ser Giancarlo Simancas y Maya Brand yo que tengo la oportunidad de bueno entrevistar aquí a mucha gente esto esto es algo que bueno lo viven muchas familias el que queda por lo general siempre se pregunta bueno por qué qué pudo haber hecho qué hice o por qué pasó esto y oye convivir con eso cómo has convivido tú con ese bueno con esas preguntas que yo supongo que te acompañan todos los días o en algún momento en unas etapas más que otras claro una también tú empiezas a pelear contra cosas sin tener los argumentos como entrar a un ring de boxeo con un Kexu Kley y no saber boxear va a ser derrotado round a round y bueno tienes que pedir ayuda y aprender a pelear contra tus dolores y contra tus fantasmas y entonces bueno sí pedí ayuda me ayudaron y cuando me ayudaron pues empecé a entender que que la vida y la muerte son más complejas que que lo que nosotros vemos en la película y bueno y uno se aprende a levantar a a sobrevivir de 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 tus dolores y de y así esa esa es la que toca y esa eso es un punto de inflexión en mi vida pero es que he tenido tanto que claro no tienen ese ese volumen ni esa musicalización ni está hecho en técnico dolor ni ni en HD como este momento en mi vida pero que fueron tan tristes y tan dolorosos como ese pero muchos ese dolor llegaste a superarlo en algún momento Giancarlo sí 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 lo que pasa es que como todas las cicatrices de repente llueve o hay un clima muy húmedo y empiezan a doler las fracturas pero pero bueno deja salir el sol al otro día y las fracturas y las heridas se alivian bueno ahora regresas al teatro y bueno lo haces en los pantalones por así decirlo de Pablo Neruda ¿no? eso también habla mucho de bueno el el respeto y y lo que ha sido una vida que bueno que sin duda alguna ha tenido momentos difíciles pero también el ánimo de continuar de estar allí estar en el escenario ¿no? y en este en este regreso ¿cómo lo has vivido? ¿no? ¿cómo has vivido el regreso al teatro? en ponerte digamos en uno de los héroes literarios de América Latina ¿no? en el caso de Pablo Neruda ¿cómo ha sido ese trabajo? yo creo que las últimas cosas que yo hice fue en el teatro ¿no? o sea nosotros tuvimos una una campaña gloriosa cuando hicimos Venezolano Desesperado quiero decir gloriosa porque fuimos por todos los países de Latinoamérica México Chile Ecuador Argentina y estuve eso y yo como cuatro bregando con la obra y con grandes éxitos y era un discurso era un discurso optimista era un discurso de reencuentro de los venezolanos que bueno que se murió en la espera ¿no? pero pero no pero fue una una gran experiencia las últimas cosas las últimas experiencias que he tenido con la actuación casi todas son son con el teatro ahorita simplemente he pasado mucho tiempo sin hacerlo porque porque cada día creo que soy más exigente con el discurso que qué es lo que quiero decir qué es lo que quiero proponer qué es lo que me entusiasma proponerle a la gente y traerle a la gente y cuando me me llegó el postino que ya yo había visto había visto con el maestro de Gené hace muchos años hace qué sé yo 30 años con el maestro de Gené y con con Héctor Manrique y era un chamo por supuesto y hacía el postino y el maestro de Gené hacía Neruda siempre me quedé enamorado de ese texto me quedé enamorado de aquí de 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 y ahora que me llegó la oportunidad cuando me me hicieron esta propuesta me dije sí sí vamos la voz la voz la quiero mucho más porque estaban abriendo una sala de teatro y abrir una sala de teatro como he dicho en muchas oportunidades siempre en cualquier en cualquier ciudad del mundo es es de buen augurio en un país tan golpeado y en una ciudad tan castigada como la nuestra pues es un canto de esperanza es una posibilidad más para nosotros y entonces dije no si la voy a hacer y además la he disfrutado mucho lamentablemente se me ha hecho corto el tiempo porque ya arrancamos cerca de diciembre y habían otros proyectos ya concretados en el teatro para navidad pero ya veremos el año que viene que pasa pero el 2024 realmente para mí de verdad un regalo para mí fue un regalo tener la oportunidad de ser sobre todo un poeta tan fundamental como Neruda según García Márquez pues es el poeta fundamental del siglo XX como digamos que Picasso es el pintor fundamental del siglo XX un poco así un poco así Neruda para muchos entre ellos yo me queda poco tiempo muy difícil muy difícil juzgar es como los premios de los actores que yo pasé muchos años sin ir a premio de actores porque me decían ay te ganaste tal premio y yo le digo depende contra quién porque siempre es una cuestión de apreciación quién es el mejor quién es el fundamental simplemente una cosa de apreciación pero mi apreciación está muy cercano al latinoamericano Pablo Neruda que para mí fue conmovedor y esperanzador ya Carlos me queda poco tiempo pero tengo dos preguntas una es el tema de la actuación crees que tiene un tiempo si has pensado en algún momento en el retiro o más bien tú eres de los que piensas que bueno si uno tiene que morir tiene que morir en el escenario actuando mire yo siempre que tenga cosas que me guste hacer y que quiera hacer y que valga la pena para los demás que lo haga o sea en algún momento nosotros volveremos a hacer televisión y la televisión va a necesitar del esfuerzo de todos la verdadera televisión aquella televisión competitiva la televisión que nosotros hacíamos que con 20 novelas competíamos con 150 novelas que hacía México nosotros hacíamos 20 o 30 y ellos hacían 150 o más entre Teleazteca y el canal no importa y televisión nosotros competíamos y nosotros llevamos de la mano a los colombianos cuando empezaron a hacer televisión comercial pero nuestro nuestro escritor los que fueron allá a incluirlos fueron nuestros actores los que los que lo iniciaron fueron o sea Venezuela tuvo un momento maravilloso de su televisión y si en el momento que nosotros volvamos a hacer esa televisión no no experimentí cómo hacer un experimentí sí también vamos a hacer un experimentí pero no digamos que porque hacemos un experimentí porque no dejamos morir el al niño nosotros estamos salvando la televisión nosotros salvaremos la televisión en el mismo momento que estemos salvando al país y creo que vamos en camino Giancarlo tengo que despedir tengo que ir a satélite pero te dejo esta pregunta una pregunta de color de todas las actrices con las que tuviste la oportunidad de compartir escena ¿no? quién ha sido tu protagonista ideal te voy a dejar el satélite para que me lo pienses y lo respondes ya volvemos sonidos que te llenan de alegría en todo el país Circuito Onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acariguas Sonidos con Identidad al alcance de tus oídos Supernova 103.9 en Guarenas Onda 96.3 en Maturín Onda 105.3 en Mérida Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita El entretenimiento al ritmo del mundo Así somos Circuito Onda La Superestación En el 2023 te acompañamos a entender los cambios con Shirley Radio por Onda La Superestación Giancarlo Simancas es mi invitado de esta tercera hora del programa le he dejado una pregunta al aire Giancarlo ¿Quién ha sido tu mejor protagonista con la que te has sentido más a gusto a lo largo de tu carrera? Mira, me he dicho un buen rato mientras la emisora se hacía propaganda pues te voy a decir que nunca he podido definir con quién porque en cada momento hubo hubo novelas que fueron fundamentales que yo hice con determinadas actrices y que fueron apasionantes con Hilde y Viviana Caína fue un encuentro maravilloso con Mayra Alejandra Luis Ramía pues hicimos un trabajo lindo hermoso diferente a lo que se hacía en esa época este era un enfermo un enfermo de celos y en esa época no los protagonistas no eran enfermos de nada eran tipos que sufrían mucho pero no eran enfermos de nada este no es un enfermo de celos y entonces era una propuesta interesante era una propuesta que estaba en la calle y que podía ser un buen espejo para la verdad con Mayra con Jory que pasó con Jacqueline para mi fue imagínate bueno no hay una entonces yo era un chavo de 27 28 años ella era una persona más grande y yo intenté todo me dejé ver a barba acumetipa hice cualquier cosa para estar por lo menos a la altura física más o menos en el tiempo un estudio para estar a su altura actoral para el momento bueno no hay una no sé son tantas ahora esta pregunta está más difícil quien para ti porque tú eres bueno has sido un galán el galán para muchas venezolanas pero bueno para algunas has tenido ese acercamiento de lo que es una relación como tal para ti quien quien fue o quien es el gran amor de tu vida esa pregunta es muy difícil es una pregunta muy difícil porque que puede ser el gran amor de mi vida sino el amor que tiene porque yo solamente tengo el ahora el aquí y el ahora el ayer ya pasó y puedo soñar con él y puedo imaginar lo maravilloso y puedo hasta hasta llorarlo como se llora a Chopin que se emburrió pero su puta sigue viva ¿me entiendes? pero pero quien es el gran amor de mi vida de verdad que no se lo podría decir lo que sí te puedo decir es que he tenido grandes amores en mi vida y grandes mujeres también mujeres maravillosas y y le doy gracias al señor de los regalos por por haberme presentado en algún momento él sabe que yo hice el resto para bien y para mal Giancarlo te agradezco mucho esta entrevista que me has dado espero tenerte pronto aquí en el estudio sé que es temprano pero a ver si grabamos una y tenemos una entrevista mucho más extensa te agradezco mucho este momento Giancarlo Simancas actor de televisión y teatro venezolano bueno nos ha hablado un poco de lo que ha sido su vida y el regreso al teatro que recién pues presentó el cartero y postino en la temporada en el centro comercial líder por cierto que ahí se estrenó una nueva sala de teatro como lo ha dicho Giancarlo y bueno te esperamos ver en las tablas Giancarlo en el 2024 estoy segura que así va a ser gracias chile y bueno haber tenido nuestra por fin nuestra primera entrevista si me ha costado me ha costado tú y don Francisco don Francisco tardé un año contigo creo que yo un poco más pero lo logré yo creo que sí cierro el 2024 contenta ¿sabes qué? déjame cerrar todo quizás a mí no me ven muy frecuentemente ni me oyen muy frecuentemente pero pasa lo siguiente yo creo que segunda no está llevando ningún mensaje y yo hago cinco mensajes cinco programas de aquí en adelante con este mismo cuento hay que distribuirlo claro por supuesto hay que escogerlo pero te agradezco que me hayas escogido yo te gracias a ti también por volverme a llamar y por mantener la paciencia de de mi poca habilidad con la tecnología te agradezco mucho Giancarlo vamos a despedirnos Giancarlo Simancas fue mi invitado esta mañana maravillosa entrevista bueno vamos a ya despedir el programa este programa fue presentado por todos chau